Gracias por continuar en Sintonía de Telerama y quiero contarles que con el propósito de fortalecer una sociedad más circular, Grupo Familia y Cervecería Nacional firmaron una alianza para desarrollar una propuesta de circularidad cuyo objetivo es reutilizar las etiquetas de las botellas retornables de cerveza para fabricar productos tisú, así como lo escucha. Quiero darle la bienvenida a Sandra Canizares, ella es directora de Marca Corporativa y Sostenibilidad de Cervecería Nacional que se conecta con nosotros para ampliarnos esta información. Bienvenida Sandra. Hola Doménica, muchas gracias por este espacio, así que súper feliz de estar aquí. Cuéntanos un poquito del trabajo que están haciendo, me parece maravilloso. Sí, bueno, hace unos pocos días hicimos y firmamos un convenio con el Grupo Familia precisamente para poder darle una segunda vida a nuestras etiquetas de todas nuestras botellas de los productos que nosotros elaboramos acá en Quito. Así que estamos aplicando prácticas de circularidad y también nosotros esperamos tener un mejor impacto y un menor impacto ambiental acá con nuestras acciones. ¿Cómo nos ayuda esto de trabajar a la economía circular? Bueno, la economía circular básicamente lo que busca es utilizar todo, absolutamente todos los materiales, residuos, en este caso el papel de las etiquetas, que al momento en el que las botellas llegan nuevamente a retornar a nuestra línea, es decir, ya son botellas que ya se han usado, vuelven a la línea, son lavadas, se retiran estas etiquetas y pasa por un proceso que está estandarizado con todos, varios parámetros que el Grupo Familia nos ha solicitado para poder reutilizar estas en sus productos, en la elaboración de sus productos, tisú, papel higiénico, pañitos para la cara y de esta manera nosotros también estamos ahorrando 500 toneladas de material, de esta fibra de papel para que sean, que normalmente vienen importadas y aparte de que dejamos de importar este material, también tenemos un mayor, un mejor impacto en el ambiente. ¿Reducimos la huella de carbono? Totalmente, la huella de carbono se va midiendo en función de todo lo que implica la elaboración de nuestros productos, el proceso, la cocción de nuestras cervezas y también los materiales y todos los elementos de cadena de valor que pueden llegar a aparecer y que podemos nosotros normalmente utilizar en esta elaboración. Las etiquetas son parte de esta cadena de valor porque aparte de las etiquetas tiene que pasar a retirarse del pegamento y cuando sale este material mojado, porque salen las etiquetas mojadas, este papel se pasa por un proceso de sanitización, procesos de inocuidad para que sean aptos, para que el Grupo Familia pueda utilizarlos. ¿Y todo lo hacen con materiales a nivel nacional? Sí, así es. Todas las etiquetas son elaboradas acá a nivel nacional y esto directamente se entrega, lo estamos empezando a hacer acá en nuestra planta de Cumbaya en Quito y lo que estamos haciendo es este papel ya procesado y hecho, que tenga todas las condiciones que normalmente el Grupo Familia nos está pidiendo, se lo manda a la planta de Grupo Familia en Cotopaxi y de esa manera se reutiliza y se elaboran estos otros productos. ¿Trabajan también en Babaoyo y en otros sectores? Cuéntanos de eso, cómo están ampliando este trabajo. Grupo Familia tiene su otra planta en Babaoyo, nosotros tenemos otra planta en Pascuales, en Guayaquil. Estamos en ese proceso de llevar, porque fue un año básicamente en el que tuvimos que trabajar en conjunto para alinear los procesos, para alinear también toda nuestra eficiencia, para que este proceso de sanitización de las etiquetas tengan las condiciones aptas para Grupo Familia. Ahora, una vez que ya firmamos y ya se está utilizando, se está produciendo con este material, estamos llevando y replicando este modelo en nuestra planta de Guayaquil y lo mismo está haciendo el Grupo Familia en su planta de Babaoyo. Así que esperamos tener buenos resultados y aumentar aún más este impacto positivo en el medio ambiente. ¿Cuál importante hoy en día es tener sobre todo esta responsabilidad social como empresas? Bueno, para nosotros como Cervecería Nacional siempre mencionamos y decimos que la sostenibilidad es parte de nuestro negocio. El 90% de nuestros productos viene del agua, el 10% viene de la agricultura. Entonces, definitivamente para nosotros el trabajar en iniciativas innovadoras como las que les acabo de comentar es fundamental para nosotros poder mantener y sostener el negocio a lo largo del tiempo. Y por eso es que constantemente hemos estado haciendo, nosotros hacemos más que además de las acciones de economía circular, también tenemos acciones para cuidado del agua, también tenemos acciones para poder nosotros minimizar el impacto de cambio climático dentro de las prácticas normales que hacemos en nuestra compañía, tratamiento de agua, eficiencia de agua. Y también tenemos agricultura inteligente a través de nuestro programa de siembra por contrato. ¿Qué otras acciones o innovaciones ambientales tienen previstas para este año? Bueno, estamos buscando nuevas formas para poder absolutamente todo lo que nosotros tenemos, todos los residuos que salen de nuestro proceso sean reutilizados. Hoy por hoy nuestra planta de Guayaquil, de Quito, de Cumbaya, ya es una de nuestras plantas y de las pocas plantas acá en el Ecuador con residuos suena. ¿Qué quiere decir eso? Es decir que todo, absolutamente todo lo que sale como desecho del proceso de la elaboración de los productos es reutilizado. Un ejemplo de esto es el afrecho que sale de la cebada, del malteo de la cebada. Este producto se está utilizando para alimento de ganado. El agua igualmente, el agua que se desecha del producto, se utiliza para riego de las áreas verdes de nuestra compañía y también para el uso normal de los lavabos, higiénicos, también los utilizamos ahí. ¿Qué otras acciones nosotros hacemos? Fuertemente son una intervención en campo. A través del programa Siembra por Contrato, que vamos más de dos años mejorando la calidad de vida de estos agricultores, sobre todo en la sierra, estamos promoviendo la siembra de cebada, maíz y arroz. Entonces, estamos constantemente también con ellos, implementando prácticas de siembra que tengan una mejor eficiencia, una mejor productividad, pero también que tengan un menor impacto en el medio ambiente. De esa manera, nosotros vamos migrando. Y por último, en otras acciones también tenemos acciones como empezamos a incluir en nuestra flota logística camiones eléctricos y en nuestro D2C, nuestro Diet to Consumer, que esta da, también estamos empezando a tener motociclistas que son eléctricos, de fuente eléctrica. Entonces, de esa manera, el conjunto de acciones y el 360 de acciones que hace Cervecería Nacional busca una sostenibilidad en el largo tiempo, no solamente para Ecuador, sino a nivel mundial. Gracias por compartir con nosotros estas excelentes noticias, muchos éxitos y más adelante seguro vamos a tener la oportunidad de hablar sobre más novedades que nos cuentan en Pro del Medio Ambiente. Un abrazo grande. Gracias, Doménica. Un abrazo igual. Una excelente noticia.